Bienvenidos este lunes 30 de agosto de 2021 a 800 Noticias Contigo. Soy Natalia Roca. Comenzamos. Naciones internacionales. Corea del Norte se reactiva en materia nuclear. Sucesos. Un ex-PRAN se quitó la vida en Bogotá. Y en nacionales. Conmoción en Venezuela tras la muerte de un preso político. El 29 de agosto, el director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, informó vía Twitter que el político Gabriel Medina Díaz, de 39 años, murió recluido. Agregó que llevaba más de un mes grave de salud sin recibir atención médica y que es el noveno preso político que muere estando detenido desde el 2014. Un equipo de Foro Penal en Monagas estuvo en las afueras del centro penitenciario La Pica, donde se encontraba Medina. Pudimos hablar con algunos custodios donde aseguraban que el traslado que se hizo de este preso político lo hicieron incluso tomando ellos toda la responsabilidad porque el tribunal no hizo caso omiso de esta situación. Quisimos entrar a ver la situación de los presos políticos que se encuentran actualmente en La Pica y como siempre no nos dieron la posibilidad de saber. Es importante también señalar que muchos de estos presos políticos son de distintas ciudades del país y como sabemos el tema de la gasolina, los familiares difícilmente se pueden trasladar a esta cárcel lejana. Y en este caso los defensores activos del Foro Penal tratamos de ayudar a estos familiares en tratar de canalizar y ayudar con algún tipo de medicamentos y se nos imposibilita la entrada al recinto penitenciario tanto de Procemil como La Pica. Foro Penal reportó en su último balance que hasta el momento hay 265 presos políticos en Venezuela, de los cuales 248 son hombres, 15 mujeres, 130 civiles, 134 militares, 263 adultos y un adolescente. La organización también reveló que desde el 2014 han registrado 15 mil 743 detenciones políticas en Venezuela y 2 mil personas que aún siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Una joven que utiliza una silla de ruedas publicó un video en redes sociales denunciando que en la tienda de ropa Balú no le permitieron el acceso. Ustedes están viendo ahí a Balú, yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar con la silla de ruedas. Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú. El hecho ocurrió en el Centro Comercial Propatria de Caracas. Tras el incidente, la marca Balú publicó un comunicado donde se disculparon con Kelly por la terrible experiencia que le hicieron pasar, manifestando que Balú está en contra de la discriminación y que sí les es permitido el acceso a personas discapacitadas. El 29 de agosto, durante la alocución política del oficialista a la gobernación de portuguesa Primitivo Sedeño, la tarima del evento colapsó. El hecho ocurrió en portuguesa y el candidato es hijo de la ex gobernadora de la entidad mejor conocida como la Negra Antonia. Este 30 de agosto, reportaron que el ex plan de la cárcel Sabaneta, alias el Mocho Edwin, se quitó la vida en Bogotá, Colombia, luego de sostener una fuerte discusión con su pareja. Su novia llamó a las autoridades y el delincuente, al verse rodeado de funcionarios, decidió saltar por la ventana de su apartamento. Según versiones de testigos, el sujeto antes de morir efectuó varios disparos. Por primera vez desde hace tres años, Corea del Norte vuelve a operar en sus instalaciones para producir combustible para bombas atómicas, informó el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El organismo nuclear de la ONU afirmó que carece de información por el país norcoreano y que basan su informe en imágenes satelitales. Palestina e Israel se reunieron el 29 de agosto en Ramallah durante el primer encuentro de alto nivel entre oficiales de ambos lados. Por Palestina fue el presidente Mahmoud Abbas y por Israel el ministro de Defensa Benigny Gantz. Aunque fue un avance significativo en la historia, aún se encuentran lejos de una posible reanudación de las negociaciones de paz entre ambos países. Esta resultó ser la primera reunión entre líderes políticos israelíes y palestinos desde el 2019. Mientras que en Afganistán siguen los atentados por los talibanes en contra de civiles y autoridades que intentan evacuar del aeropuerto de Kabul a los afganos atrapados en medio del conflicto. Varios proyectiles que tenían como único objetivo golpear en el aeropuerto de Kabul este lunes fueron impactos recibidos en la ciudad. Se reportaron seis personas muertas. Los cohetes fueron proyectados desde un vehículo en el norte de la ciudad e iban con destino al aeropuerto, afirmó el talibán Bilal Karimi. En Sao Paulo, Brasil, se vivió el terror por un grupo de sujetos armados que intentaron perpetrar una serie de atracos a varios bancos, según el alcalde Dilador Borges. En el hecho, murieron tres personas y otras tres resultaron heridas este lunes 30 de agosto en la ciudad brasileña de Arasatuba, Sao Paulo. Varios videos difundidos en redes sociales por brasileños mostraron cómo los delincuentes tenían a personas amarradas en el techo y al capó de un vehículo para utilizarlos como escudo. El alcalde no reveló las identidades de los heridos, pero manifestó que entre ellos había uno que era parte de los delincuentes. Seguimos con más informaciones en contenido de entretenimiento. Karina y su hijo transgénero alborotaron las redes sociales. En deportes, Venezuela está en busca de otra medalla en los Juegos Paralímpicos. En religión, el Papa Francisco se solidarizó con Venezuela tras la tragedia en Mérida. Y en tecnología, ¿sabía usted que puede dividir la pantalla de su Android? Todo eso y mucho más con nuestra periodista, Katherine García. Muchas veces se pueden presentar dudas de algunas funciones que tienen los dispositivos móviles. Una de ellas es cómo dividir la pantalla del teléfono y poder ver, por ejemplo, YouTube y WhatsApp al mismo tiempo. Hay dos formas de hacerlo, la primera arrastrar y soltar, y la segunda con un toque largo en la pantalla. La función está disponible solo en los dispositivos Android desde que Google lanzó la versión 7.0 Nougat en 2016. Entretenimiento Luego de muchas polémicas, la cantante Karina apareció junto a su hijo, Sander Sef, quien dio un cambio radical tras cumplir diferentes tratamientos. Bueno, saludos, hijo. La aparición fue a través de redes sociales y dejó boquiabiertos a los seguidores de la cantante. El actor multifacético Johnny Depp está preocupado por su estabilidad financiera debido a la batalla legal que actualmente enfrenta. Según fuentes de farándula, Depp está desesperado por volver a Disney y está exigiendo un cheque de pago masivo para regresar por un reinicio de la película Piratas del Caribe. Deportes La atleta venezolana paralímpica Linda Pérez logró finalizar otra carrera de 100 metros en los juegos que se desarrollan en Tokio, Japón. Esto significa que Linda se fue cómodamente a las definitorias con un tiempo de 12.29, obteniendo el primer puesto en la semifinal de los 100 metros en la categoría de invidentes totales. Luego de un tiempo, Lionel Messi por fin debutó en el Paris Saint-Germain. El argentino se estrenó en el Reims en la cuarta jornada de la Ligue 1 francesa en el minuto 66 en reemplazo de Neymar. Ahora, tras el encuentro, Messi espera poder jugar con Argentina en los próximos clasificatorios para el Mundial Qatar 2022. La venezolana y medallista olímpica Yulima Rojas tuvo el honor de abrir el partido entre el Barcelona y el Getafe el domingo en el Camp Nou. El club dio a Rojas la oportunidad de hacer el saque principal del encuentro por sus logros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los tres récords que ha marcado hasta la fecha. Religión El Papa Francisco envió un mensaje de aliento para Venezuela tras el desastre ocasionado por las lluvias la semana pasada en diferentes zonas del país. El Santo Padre durante el Ángelus Dominical del domingo rezó por los fallecidos y sus familiares, así como por aquellos que han sido víctimas de la tragedia. Muchísimas gracias por su sintonía. Les recordamos que se suscriban en nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Si desea seguirnos en todas nuestras redes sociales lo pueden hacer a través de Twitter e Instagram como 800 Piso Noticias, en Facebook, en TikTok y en Telegram 800 Noticias. También si quiere estar informado sobre Venezuela y el mundo solo debe ingresar a nuestra página web www.800noticias.com Si quiere comentar lo puede hacer en la parte de abajo de nuestra casilla. Nos vemos mañana. ¡Gracias!